Bueno, pues parece ser que hoy nos espera también un día bastante caluroso y ¿qué hacemos? Bueno, pues hacernos con todo lo que podamos para refrescarnos. Y hoy vamos a hablar de un producto que no sé yo si denominarlo como alimento que nos refresca el paladar. Nos estamos refiriendo a los helados. Hoy vamos a saber tipos, características, elaboración y respecto al consumo, como bien decíamos, de este producto, o no sé si denominarlo alimento. Para ello tenemos hoy, para solventar todas estas dudas referente a ello, a María José Gómez, periodista experta en consumo. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenida a la radio. Y así a vos de pronto, María José, ¿estamos hablando de un alimento, el helado? Sí, estamos hablando de un producto alimenticio y como tal debemos considerarlo y así lo considera también la normativa. Bueno, porque como bien decíamos, vamos a hablar de referente a este alimento, a este producto alimenticio. Y vamos a empezar por saber la de tipos de helado que podemos encontrar en el mercado, que hay una gran variedad. Sí, pues mira, en el mercado normalmente podemos encontrar helados de crema, sorbete, helado de agua, helado de leche desnatada, pero es importante que sepamos que aunque todos parecen iguales, no todos los productos son lo mismo, ¿vale? Entonces, a grosso modo, solemos distinguir entre dos tipos de helado, los helados de hielo, de toda la vida, y los helados de nata, ¿no? Los que son de crema, según estén elaborados, como hemos dicho antes, en base de agua o a base de leche, ¿vale? Pero también debemos saber que dentro de los helados de agua y de los helados de leche, pues también existen distintas categorías, según los ingredientes que contienen y su proporción. La mayor presencia de unos determinados ingredientes, pues hacen que tengan un valor comercial más alto o que tengan unas características más apreciadas, ¿no? Bien, pues si te parece bien, vamos a desglosar qué categorías de helados hay. Bueno, pues mira, si queremos hacer una clasificación más rigurosa, podemos acudir a la legislación, porque, aunque parezca mentira, los helados están perfectamente regulados en la normativa alimenticia española, ¿no? Entonces, en la legislación se establecen seis categorías de helados, según los ingredientes y la composición, que son los elementos, como hemos dicho antes, que aportan valor gastronómico y comercial, los ingredientes y la cantidad de ingredientes que hay en el helado, ¿no? Los helados de crema suelen ser más apreciados que los helados de hielo, porque los helados de crema, pues predominan sobre todo ingredientes lácteos, como la nata, mientras que en los helados de hielo, pues el principal ingrediente es el agua. Entonces, puede ser que los helados de agua sean más fresquitos, pero tienen menos ingredientes y menos propiedades nutricionales, ¿no? Entonces, la legislación establece seis tipos de helados, como hemos dicho. El helado de crema, que tiene un mínimo de un 8% de grasa y un 2,5% de proteínas, ambas exclusivamente lácteas, ¿vale? Los helados de crema tienen el ingrediente o las proteínas y la grasa es exclusivamente láctea. Luego están los helados de leche, que por su parte también contienen un mínimo de un 2,5% de grasa láctea y un mínimo de 6% de extracto seco, magro, lácteo. Es decir, los helados de leche también tienen su principal ingrediente propiedad de la leche, son ingredientes lácteos, pero en una menor proporción que los helados de crema. Luego está el helado de leche desnatada, que aporta un máximo de 0,3% de grasa exclusivamente láctea. Y un mínimo de un 6% de extracto seco lácteo, ¿vale? Esto sería lo que aportaría la proteína. Vemos que la leche desnatada, pues, los helados de leche desnatada, su principal característica es que tienen menos grasa que los dos grupos que hemos visto anteriormente, los de crema y los de leche. Luego está el denominado helado, ¿vale? Ahí ya no lleva apellido ninguno lácteo ni no hace referencia a la leche. El helado posee un mínimo de un 5% de materia grasa alimenticia y las proteínas deben ser siempre lácteas, ¿vale? Entonces, la diferencia que hay entre el helado y los que hemos mencionado anteriormente es que la grasa alimenticia, que antes tenía que proceder de la leche, en este caso la grasa alimenticia del denominado helado, de enzima privido, no tiene por qué venir de la leche. Eso sí, las proteínas sí deben venir de la leche, ¿vale? Entonces, tiene un pequeño aporte de producto lácteo, pero la grasa, que es el principal, lo que más contundencia le da, no viene de la leche. Luego están los helados de agua, que, como su nombre indica, son básicamente hechos de agua y deben contener un mínimo de un 12% de extracto seco total, ¿vale? Es decir, además del agua, un 12% de su composición debe ser algún tipo de ingrediente que se aporte como extracto seco, ¿vale? Y luego también está el sorbete, que el sorbete tiene que tener como mínimo un 15% de fruta y un 20% de extracto seco total. Es decir, el sorbete tiene más ingredientes y, por lo tanto, tiene menos agua que los denominados helados de agua, pero el sorbete no tiene composición láctea ninguna, ni grasa, ni de proteína, ¿vale? Entonces, dentro de los helados de agua, quizás el sorbete es un producto de mayor calidad porque tiene más composición de frutas y más composición de ingredientes que el helado de agua, ¿no? Entonces, podemos deducir, María José, pregunto, que es fácil, quizás, saber, ¿no?, a qué categoría pertenece un helado, según lo expuesto. Bueno, muchas veces... Relativamente, ¿no? Sí, eso. Las etiquetas, pues, muchas veces son un poco engañosas y pensamos que todos los productos que consumimos son helados. Y helados, como hemos visto, es una categoría o una subcategoría dentro de la amplia variedad de productos de este tipo que hay, ¿no? Entonces, si lo que queremos apostar por un producto de mayor calidad, debemos buscar en la etiqueta que sea helado de crema, ¿no?, o helado de nata o, en cualquier caso, helado lácteo, pero si solo pone helado, debemos saber que puede ser que, bueno, que la mayoría, que no están basados únicamente en la leche o que su grasa no proviene de la leche, puede provenir de productos vegetales, ¿no? Lo suyo es mirar el listado de ingredientes, ¿no? Y, como hemos visto, según la... a la hora de degustarlo, ¿no?, la característica organoléstica del producto, pues, también nos indican qué tipo de helado es el que podemos estar comiendo según la textura, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con aquellos productos que, como hemos dicho, en la etiqueta aparece con una denominación que nosotros decimos, bueno, ¿en qué categoría está esto? Porque aquí lo que pone, por ejemplo, es helado de yogur. Helado de yogur, ¿a qué tipo? Esa categoría, como hemos visto en la normatividad, no se considera, ¿vale? Entonces, el helado de yogur tendría que poner, como mínimo, helado de leche, porque la grasa y las proteínas tienen que proceder de la leche si realmente estamos hablando de un yogur de verdad. O también podemos encontrar en el mercado helado 100% vegetal. En estos casos no son helados porque no contienen proteínas lácteas. Y dice que son 100% vegetal, no tienen nada de leche. Y, como hemos dicho, la categoría de helado sí tiene que contener por lo menos las proteínas de la leche. Por lo tanto, cuando hablamos de un helado 100% vegetal, no estamos hablando de un helado. Estaríamos hablando de un helado de hielo o, si tiene una determinada composición de extracto de frutas o de concentrado de frutas, pues estaríamos hablando de un sorbete. Aunque puedan llevar frutos secos u otros elementos que nos hagan pensar que son helados de leche o, por lo menos, helados. Pero si pone helado 100% vegetal, no es un helado. O es un helado de hielo o un sorbete, porque no tiene composición láctea, ¿no? Por tanto, mirar la etiqueta es fundamental, ¿no? Para saber lo que estamos comprando. Claro. Como venimos diciendo, mirar la lista de ingredientes es fundamental, porque el primer ingrediente que aparece en la lista es el ingrediente principal, del que más cantidad tiene el producto. Y, bueno, pues determina, claro, el que más cantidad tiene, pues determina las características y la calidad del producto. Normalmente esto va en relación con la categoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los helados de crema, bueno, pues los helados de crema se caracterizan por contener una proporción notable de grasa láctea, lo que aporta sabor lácteo y determina su textura, que suele ser cremosa, ¿no? Entonces, el primer ingrediente que debe aparecer en los helados de crema sería la nata, que es lo que aporta el mayor contenido brazo a estos helados basados en productos lácteos, ¿no? Entonces, si queremos un helado de crema, si los que son más suaves y más consistentes, más contundentes, más suaves, ¿no? Más denso, por así decirlo, debemos buscar en la etiqueta que el principal ingrediente sea la nata. Luego, por ejemplo, en el caso de los helados, que ya hemos dicho que no tienen por qué tener contenido graso lácteo, pero si las proteínas deben ser leche, bueno, pues en este caso, el primer ingrediente también tendría que ser lácteo, leche, leche desnatada, nata y yogur pastorezado después de la fermentación, ¿vale? Pero la proporción, en caso de que tengan nata el helado, esta proporción siempre va a ser más inferior a los denominados, perdón, helados de crema, que tienen que tener una proporción mucho más elevada de nata. Normalmente los helados, muy así considerados, el ingrediente pone leche o leche desnatada, ¿no? Y luego los sorbetes, ¿no? El primer ingrediente de los sorbetes, pues va a ser el agua, ¿vale? Aunque también puede contener lácteos, pero ya casi al final de la lista de ingredientes, ¿no? Y puede también tener algunos aportes de mantequilla y de nata, pero en proporciones siempre muy inferiores a la cantidad de agua que van a tener y a la cantidad de, por ejemplo, extractos de frutas u otros elementos que le den sabor, ¿no? Entonces, el sorbete lo primero que va a tener es contenido en agua, en ingrediente agua, o puré de frutas, leche de coco, es decir, nunca va a ser el contenido en lácteos, en proteínas lácteas, nunca va a ser superior al contenido de agua que tiene este tipo de producto, ¿vale? Muy bien, bueno, pues ya sabemos de qué están hechos los helados, sepamos ahora cómo se hacen, porque inclusive podemos hacerlo en casa, ¿no? No sé si vamos a hablar de lo que podamos hacer en casa o de los que se comercializan. Bueno, vamos a hablar normalmente de los industrializados, ¿no? Eso es lo que se encuentra generalmente más en el mercado. Luego, en nuestro domicilio podemos hacerlo y siempre van a ser más naturales. Y, por supuesto, nosotros no le vamos a añadir algunos ingredientes que le añaden en el comercio, bueno, en la industria, pues para que duren más tiempo, para que tengan un determinado color, un determinado sabor, ¿no? Bueno, lo primero que debemos saber para elaborar un helado es que es necesario mezclar de forma homogénea todos los ingredientes, la nata, la leche, el puré de frutas, el azúcar, el árabe de glucosa, los estabilizantes, para que se repartan de una manera uniforme, ¿vale? Entonces, hay que mezclarlo bien. Después de la mezcla, se pasa al proceso de refrigeración durante varias horas. Y después se congelan a menos 6 grados, mientras que se bate, pues para que se formen cristales de hielo y se incorpore aire a la mezcla. Y tú dices, bueno, cristales de hielo, esto no va a ser que el helado esté como cristalizado, como una cosa así que sea desagradable al gusto, ¿no? Porque lo suyo es que sea cremoso, ¿no? Entonces, por eso se bate mientras que se están congelando, porque lo que se pretende es que se formen cristales, pero que los cristales de hielo sean de tamaño muy pequeño y que estén bien repartidos y se mantengan estables para que no se unan entre sí. Cuando se unen los cristales de hielo de los helados es cuando podemos ver cómo está esa textura cristalizada, como por ejemplo cuando se nos descongela el congelador y luego vamos a abrirlo y está así como cristalizado, ¿no? Y está como arenoso, ¿no? Entonces, lo suyo es que eso, que se bate bien, que la mezcla es uniforme y que mientras que se está congelando, también se esté batiendo para que se agreguen burbujas de aire y para que también los cristales sean pequeños, como para que el producto sea congelado, pero no como para que tenga una textura, como hemos dicho, arenosa, si se unen los cristales, ¿no? Y también si la cantidad de aire que se agrega a esta mezcla durante este proceso fuera excesiva, pues el helado sería poco estable y no sería, o bien sería muy compacto, o bien si fuera poco estable se derretiría pronto y si fuera muy abundante se convertiría en un producto demasiado compacto, ¿no? Entonces, el proceso este de batido y de congelación matiéndose determina pues la cremosidad y otros aspectos importantes, como decimos, como el tiempo que tarda en derretirse y el gusto también para que no sea un producto que se deshaga, sino que sea cremoso, no sea arenoso, ¿no? La cantidad de proteínas y de grasa en la composición del helado pues también desempeña un papel fundamental en estos aspectos como otros ingredientes, como los azúcares, que como hemos dicho facilitan la formación de cristales de hielo, los estabilizantes que retrasan la agrupación de los cristales de hielo y los emergentes que facilitan la mezcla entre el agua y la grasa, ¿no? Entonces, básicamente el proceso de producción del agua no es complicado, sino entretenido porque tiene que estar batiéndose mucho tiempo y prestando atención pues a que la mezcla sea óptima y que no se condence el hielo, que no sea demasiada burbuja de aire ni demasiada poca pues para que no se derrita pronto, pero para que tampoco sean más facotes. Entonces, todas estas cuestiones se tienen en cuenta en la industria y también debemos tenerla en cuenta en casa a la hora de hacerlo nosotros. Claro, nosotros sí le podemos poner algún producto para que se mezcle la grasa y el agua porque si no utilizamos algún tipo de emulgente no vamos a conseguir esa mezcla, pero bueno, podemos hacer helado con menos azúcar, también podemos hacer helado con menos colorante y con menos contenidos artificiales, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya hemos sabido, ¿no?, de qué están hechos los helados, cómo se hacen. Vamos a conocer otros datos interesantes sobre ellos, sobre los helados, María José, que hay de cierto de que en Andalucía es donde se comen más helados de toda España. Pues eso parece. Según un estudio hecho por el Ministerio de Agricultura, Andalucía es la comunidad autónoma donde más volumen de helado se consume, ¿vale? Un 19,6% del total nacional, muy por encima de lo que es el peso poblacional del conjunto de España. Es decir, en Andalucía vive el 17,5% de la población española y se come valor por encima de un 19,6% de lo que se consume en toda España. Así que los andaluzes nos ponemos más helados de la gente que somos, ¿no? En números globales, en España, cada español gasta al año unos 12 euros en estos alimentos refrescantes y consume una media de 3,23 litros. Yo cuando he visto este dato a la hora de preparar el tema, he pensado, pues, tiene que haber algún navarro, algún gallego o algún vasco que no comerá ninguno. Porque yo me como más de 3 litros al año y, por supuesto, que nosotros no gastamos bastante más de 12 euros en helados porque al precio al que están y a la cantidad que se consumen, pues, la media, la balanza se inclina hacia Andalucía y debe haber algunos sitios donde ni siquiera lo prueban, ¿no? Y luego una cosa determinante en el consumo son los factores climáticos porque la mitad, la media anual de consumo se realiza entre los meses de junio, julio y agosto. Y, bueno, y las comunidades autónomas más cálidas, pues, son los que más se concentra la demanda de este producto, ¿no? La zona del Levante, la zona de Murcia, Extremadura, Castilla, Pirilla, como hemos dicho, sobre todo Andalucía y las islas también. En las islas se consume mucho helado. Muy bien. Bueno, pues, somos los andaluces los que comemos, consumimos más helado. ¿Quién se resiste con estas temperaturas, María José, que estamos teniendo? Y tú, que estás en Sevilla, que se lleva también la palma de altas temperaturas. Ahí no hay helado para refrescar. Ahí no hay, ¿no? Ahí no hay sorbetes. Oye, María José, debemos también de tener en cuenta alguna otra cuestión respecto al consumo de helado. Y aquí vamos a entrar, por ejemplo, en las alergias, en las intoxicaciones alimentarias. Cuéntanos. Bueno, pues, mira, aunque también es que los helados son elementos inocuos, también tienen sus pequeños riesgos, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las alergias que has comentado, ¿no? Es conveniente extremar las precauciones en cuanto a los helados que tienen determinadas frutas o frutos secos, ¿vale? Porque algunas frutas, como la fresa, son altamente alérgicas y son un ingrediente muy común en los helados comerciales. Los frutos secos, ¿por qué vamos a decir? También provocan una gran cantidad de alergias. Y también cada vez hay más personas que son intolerantes a la lactosa o que son alérgicos a la leche, que también deben tener en cuenta mucho el tipo de helado que comen y la lista de ingredientes para evitar un susto, ¿no? Luego también hay otros elementos, como los colorantes y los aditivos, que también pueden causar alergias. Por lo tanto, hay también que prestar atención, si somos personas alérgicas a algún tipo de colorante o aditivo específico, mirar bien el extra ingrediente para comprobar que el helado que vamos a consumir o que queremos consumir, pues no tiene ese aditivo al que nosotros presentamos la leche. Entonces, cuidado con los frutos secos, con la fruta, con la leche y también con el tipo de colorante. Hay que prestar atención, como siempre decimos, a las etiquetas. Normalmente las personas alérgicas, esto lo llevan muy a rajatabla, ¿no? Pero bueno, también hay que tener mucho cuidado con los niños pequeños, con los bebés, que si les damos helado, muchas veces se comienza el consumo de helado a tiernas edades. Los pediatras no dicen nada en contra de que se les dé algún helado de vez en cuando a un niño pequeño, ¿no? A partir del año o por ahí pueden consumir los niños helados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los alérgicos, ¿no? De los alérgicos. Y luego, por otro lado, también han mencionado las intoxicaciones alimentarias. Dicen, ¿pero cómo me voy a intoxicar con un helado? Bueno, pues también se da la posibilidad de que nos intoxiquemos con un helado. Porque es fundamental respetar la cadena del frío durante el proceso de producción, distribución y comercialización, ¿no? Entonces, debemos prestar atención a que los sitios donde los compremos, pues respeten las normativas de seguridad e higiene de los alimentos y que, por supuesto, no se haya roto la cadena del frío. Pues para mantener a raya las bacterias que pueden causar toxinfecciones alimentarias, ¿no? Porque, aunque parezca mentira, podemos coger la salmonelosis si nos comemos un helado que esté contaminado con salmonela, ¿no? Entonces, que es una bacteria que es relativamente frecuente en helados elaborados a base de leche cuando estos no se mantienen a una temperatura adecuada. Entonces, si se ha roto la cadena del frío, puede haberse desarrollado la salmonela y podemos vernos afectados de una salmonelosis. Entonces, hay que tener cuidado donde compramos los helados y el estado en el que nos lo dan. Si el helado vemos que está derretido, pues debemos reusarlo inmediatamente. O si vemos que ha estado derretido y se ha vuelto a congelar, también debemos reusarlo porque puede ser que luego no haya alcanzado la temperatura de congelación suficiente para haber destruido a la bacteria, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Y por último, y no menos importante, pues vamos a recordar que los helados, particularmente los comerciales, tienen en su composición grandes cantidades de azúcar, por lo que su consumo debe ser ocasional. Y hay que tener cuidado, pues, con la ingesta elevada de azúcar porque se relaciona, como ya hemos dicho muchísimas veces, con el tema de la caries dental, con el sobrepeso, con la aparición de la diabetes tipo 2. Entonces, el helado está rico, pero no debe ser la única forma de combatir el calor. Hay que tener mucha precaución con el consumo de este producto y además, también si queremos mantener la salud y el tipito. Claro. Y más ahora en verano, ¿no? Que nos exponemos más. Pero claro, ¿quién se resiste a un helado? Pero bueno, siempre, bueno, pues, sin abusar, sin abusar de ello. Bueno, pues, hoy nos hemos endulzado, nos hemos refrescado con este producto, con este alimento, producto alimenticio, como son los helados. Hemos sabido los tipos de helados que hay, que se comercializan, las características, elaboración y, por supuesto, referente a su consumo. María José Gómez, ahora, si te parece bien, bueno, pues, aunque estemos en la distancia, vamos a compartir o nos tomamos un heladito, ¿eh? Que nos lo merecemos porque ya hasta ahora de la mañana, 12 y algo, ya toca, ¿no? De refrescarnos. Sí, sí, sí. Así que nada, te invito, María José, al igual que también te invito a ti, como bien a Rocío, para que estéis la próxima semana con nosotros en este mismo espacio de consumo. Por supuesto, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.